Hoy, primero de mayo, celebramos a San José Obrero, patrono de los trabajadores. ¿Quién es San José? San José, el esposo de María, Mateo 1, 16, era el padre adoptivo de Jesús en la tierra. Sabemos, San José no fue uno de los grandes y poderosos hombres de Nazaret, tan solo fue un humilde carpintero. Pero, algunos se sorprendieron cuando fueron testigos de las enseñanzas de Jesús y dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Esto demuestra que José era un hombre común que vivió en una vida sencilla. San José era un trabajador honesto y, por tanto, conocido por ser el santo patrono de los trabajadores. Debido a esto, la iglesia le celebra una segunda fiesta el primero de mayo como el día de San José Obrero. José, el esposo de María, era un hombre justo. Esto significa que San José era un hombre noble, bueno. Cuando se enteró de que María estaba embarazada, quiso abandonarla en lo secreto, para que no sufriera así el castigo de ser lapidada hasta la muerte. A San José le importaba mucho María, la amaba y no quería exponerla al escenario público o a la muerte. En el mismo evangelio de Mateo, nos dice que José era un hombre fuerte en la fe y confiando en la voluntad de Dios. Cuando el ángel se le apareció en un sueño y le contó de quién era el hijo que estaba esperando María, San José no puso ninguna resistencia. De inmediato recibió a María por esposa y la protegió. Eso demuestra la fe incuestionable de San José y la confianza plena que tenía en Dios. San José era un hombre que guardó la ley. Tuvo que hacer un largo viaje difícil a Belén con su esposa embarazada con el fin de registrar su nombre, una solicitud formulada por las autoridades gubernamentales. También San José obedeció la ley de la iglesia, cuando Toma María y a Jesús lo fueron a presentar al templo, como estaba prescrito en la ley de Moisés. El evangelio de Lucas nos narra que cuando estaban como familia haciendo su peregrinación hacia Belén, ellos no encontraron donde alojarse, por lo que tuvieron que aceptar quedarse en un pesebre lleno de animales para ver nacer al niño Jesús. Eso demuestra que eran personas humildes, sin amigos influyentes. Esto demuestra la total confianza de José en Dios antes de prender ese viaje. Sin embargo, San José allí sería recompensado recibiendo a reyes y pastores que anunciaban haber visto ángeles en el cielo. Los retos de San José en la vida no terminaron. En el evangelio de Mateo nos dice que tuvo que llevar a su familia y huye a Egipto como refugiados, con el fin de proteger a su hijo y a María. Más adelante, el ángel le pide a San José que regrese a Israel. Estas, la lectura de la Biblia, muestran una confianza total de San José en la voluntad de Dios para él y su familia. Además, San José estaba siempre dispuesto a proteger a su familia. Esto se demuestra en la Biblia donde la gente de Nazaret dicen, ¿No es este el hijo de José? De nuevo a San José se le conoce como el padre de Jesús, un padre que era bien conocido en la ciudad con presencia. San José era un hombre que puso toda su confianza en Dios e hizo lo que tenía que hacer para cuidar su familia. La fiesta de San José Obrero fue establecida al calendario el día primero de mayo por el Papa Pío XII en 1955, con el fin de cristianizar el concepto del trabajo y dar a todos los trabajadores un modelo y un protector. El Papa Pío XII expresó la esperanza de que esta fiesta acentuara la dignidad del trabajo y traería una dimensión espiritual a todos los trabajadores que incansablemente dedicaban su tiempo y esfuerzo a llevar el sustento a sus hogares. En verdad era realmente necesario que San José Obrero, un hombre justo y trabajador, protector, fiel, cumplidor, que además se convirtió en el padre adoptivo de Jesús, es el patrono de la Iglesia Universal, sea honrado en este día como el santo patrono de todos los trabajadores. Oración a San José Obrero Glorioso San José, modelo de todos los trabajadores, te ruego que me alcance la gracia de trabajar con conciencia, anteponiendo la llamada de mis deberes por encima de mis faltas. Quiero trabajar con alegría, teniendo en cuenta que por medio del trabajo usaré los dones que en su bondad de Dios me ha regalado para trabajar con orden, prudencia y mucha paciencia, que nunca me rinda ante el cansancio o las dificultades, que pueda soportar las cargas y responsabilidades con la fuerza de la cruz. Quiero que mi esfuerzo en el trabajo sea realizado, sobre todo, con pureza, de intención y con desprendimiento, concientizarme de que la muerte me espera en algún momento y deberé rendir cuenta del tiempo perdido, de los talentos desperdiciados, de las cosas buenas que omití hacer. Oh Patriarca San José, junto con María, no te olvides de presentar mis obras a Jesús y condúceme siempre para que éstas siempre le sean agradables a Él, al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, sacado de la fuente de píldora de fe, que hoy, San José Obrero nos bendiga, te saluda tu hermano, Él, su coyotito. Bendiciones. Amén.